Pues sí, sí, pero pienso que pudiste, que no debiste involucrarla. ¿Por qué? ¿Porque es tu hermana? ¿Porque la quieres? ¿Ya olvidaste las reglas? Aquí los sentimientos personales no cuentan. Sí, adelante. ¿Qué te pasa, hija? Me dijo Lola que no quisiste cenar. No, no, no tengo hambre. Necesitas alimentarte, mi amor. Y si cada vez que voy a salir a la calle vas a hacer esto... Déjame en paz, por favor. No, no te voy a dejar en paz. Primero comes mucho y tenemos que vigilarte para que no lo hagas. Y ahora, según me informan, no probaste alimento en todo el día. Ay, es que estoy muy preocupada. ¿Pero por qué, Vicky? Tu médico dice que el embarazo va muy bien. No, no es por eso, es Jorge. Bueno, si tuvieras prudencia, si te acercaras a él. Yo sé que en el fondo no es como él aparenta. No, no, mamá, es peor. Y a ti te tienes ciega. Te aseguro que no, Vicky. Posiblemente me consideres tonta por creer en la gente. Pero es mejor eso que vivir pensando en que nadie puede regenerarse. Mamá, es que Jorge es un malvado. Me tiene vigilada por alguno de los sirvientes. Y así supo de la visita de Diego. Ay, hija, por Dios. ¿Habrá sabido que vino por Juanito que te vio casualmente? O tal vez tú misma se lo comentaste. No, no, mamá. Yo no doy comentarios con Jorge. No tengo por qué darle explicaciones. Sí tienes, es tu marido. Sí, es el hombre que se aprovechó de una situación. Por favor, Vicky, no volvamos a eso. Tú también diste motivo. Parece mentira que por él te pongas en contra de mí. Pero que no me pongo en contra de nadie, Vicky. Solo trato de darte un consejo de... Mamá, pero es que va a matar a Diego, ¿entiendes? Por el amor de Dios. Sí, mamá, él me lo dijo. Me amenazó con romperle la cara. Romper la cara no es matar. Además, piensa la estatura y la fuerza de cada uno. Comprenderás que si alguien rompe caras o huesos, será Diego. ¿Y si manda a otros para que lo hagan? Ay, por favor, ese es el colmo, hija. ¿Pero qué clase de persona crees que es él? No, no lo creo. Estoy segura de que él es un canalla. Bueno, como no voy a convencerte, bajaré a la cocina a prepararte algo. Y lo vas a comer, hija. Porque ya no se trata solamente de ti. Si no cuidas de los hijos que esperas, yo sí. Ya es tarde. Terminaremos con esto mañana. Bien, como tú digas. En este momento, Reyes debe estar con Juliana. No es conveniente que llegues al departamento. ¿Y por qué no la invitó a un restaurante? Bueno, una señora invita a su casa. Ajá, que es mía también. No, no, yo no te comprendo. Si ustedes se quieren... Mira, Alberto. Nuestras relaciones no tienen nada que ver en este asunto. Juliana manejará la situación como solo ella sabe hacerlo. Y si corremos con suerte, nos ayudará para conocer las intenciones de ese hombre. Pues sí, sí. Pero pienso que pudiste... Que no debiste involucrarla. ¿Por qué? ¿Porque es su hermana? ¿Porque la quieres? ¿Ya olvidaste las reglas? Aquí los sentimientos personales no cuentan. Y entre otras cosas, es tu cuello lo que está en juego si él descubre que la muerte de Felipe no fue accidental. Jamás descubrirá nada. En mis trabajos yo me protejo y no quedan pruebas. Bueno, ya está bien. No discutamos. Ya he decidido que se haga así. No pasará nada. Juliana sabe hacer muy bien las cosas. No pierdes el tiempo, ¿verdad? No tengo tiempo que perder. ¿Me dicen que eres intachable? En nada he faltado. Soy libre igual que tú. A mí me ata un recuerdo. ¿Quiere decir que le guardas fidelidad a ese recuerdo? Que nunca te volviste a enamorar. Así es. Sin embargo, cuando nos presentó Enrique de Martino, tuve la impresión de que entre ustedes había algo más que un trato de jefe y empleada. Pues te equivocaste. Además de Martino es casado, ¿no lo sabías? Ajá. Las figuras públicas no tienen vida privada. Tú también eres una figura pública, pero se sabe muy poco de ti. ¿Has hecho averiguaciones? Sí. Cuando alguien me interesa, me gusta saber qué terreno piso. ¿Y yo te interese? Desde el primer momento. Y no me importa confesarlo, porque no soy una de esas mujercitas que juegan a hacerse las difíciles para atraer a un hombre. Supe que te gustaba y tú me gustaste también. Así que decidí no perder el tiempo. ¿Y qué averiguaste de mí? Poga cosa. Porque solamente le pregunté a Enrique de Martino. Y él me dijo lo que todos comentan, que eres un hombre intachable. Pero tú no lo crees, ¿verdad? No. Nadie puede ser tan rígido, tan puro en la moral como se supone que eres tú. No sería humano. Todos tenemos debilidades. Y para amarte, pues, debo conocer las tuyas. Nos descubrirás por ti misma. Con el trato. Pero ¿no crees que sería muchísimo más hermoso que tú me las confiaras? ¿Para qué perder tiempo? Dímelo tú. Con el tiempo te lo diré. Bien. Esperaré. Permíteme. Gracias. ¿Y tú? Tomaré agua mineral. ¿Eres abstemio? Soy diabético. ¿Lo ves? Ya descubrí tu primer secreto. Salud. Salud. Diego es muy buena gente. Oye, ¿y puedo hacer algo para ayudarlo? No, porque ya pasó. Seguro que tuvo un accidente. ¿Con quién vive? Pues, con un amigo que se llama Leo. Háblale a él y dile que vaya a buscarlo a los hospitales. Oye, y si no me cree. No, no me va a creer. Tú díselo. Pero no des tu nombre, porque te vas a meter en un lío. Como cuando tuviste el sueño de la muerte de Paco. Gracias. Gracias. Te ganaré ahora mismo. Diga. Leo, tu amigo Diego sufrió un accidente. Pero no sé en dónde está. ¿Qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? Ociosos. ¿Sí? Sí, sí, soy yo. ¿Qué pasó? Bueno, pero no aprendieron a ninguno de tus hombres. Bueno. Lo hicieron como ordené. Muy bien, puedes venir mañana aquí por tu dinero. Sí, sí. Tal y como lo acordamos. ¿Qué pasa? Le voy a romper la cara. ¿Tú y quién más? John y los hombres que escoja para que lo hagan. Yo ni siquiera tengo que ensuciarme las manos con él. Sí. Sí. El agente del Ministerio Público quiere saber quién le avisó porque el profesor Flores llegó aquí como un desconocido. Fue una llamada anónima. Me telefonaron a la casa y dijeron que lo buscaran en todos los hospitales. Eso hice hasta que llegué aquí. Vamos a hablar con el agente. Mire, tengo que avisarle a su familia. Sus padres no están en la ciudad. Lo hará después. Esto no tomará mucho tiempo. Hay que llenar el expediente de la justicia. Vamos. No, 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 no. No, no. No, no, no. Sin embargo, estaba su familia. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.